Muy buenas tardes compañeros en estudio, buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja que está conectada a través de las noticias. Nosotros nos encontramos desde el Palacio de Justicia porque se lleva a cabo un mitin informativo por parte de la Asociación Azonal Judicial, quienes precisamente están dando a conocer el Día Internacional de la Mujer, las negociaciones y también una audiencia defensoría. Nos acompaña en esos momentos Javier Porero. Javier, bueno cuéntanos acerca de este mitin informativo que se lleva a cabo aquí en el Palacio de Justicia. Sí señor, muchas gracias a Enlace de Televisión por acudir. Estamos hablando sobre la parte de negociación colectiva, ya empezamos, llevamos unos pliegos al Gobierno Nacional y también a la rama judicial, como tal por la parte de infraestructura. Ahorita necesitamos el espacio para la creación de los tres juzgados que se realizaron, entonces es el llamado que le estamos haciendo a la Dirección Ejecutiva y al Consejo Seleccional de la Judicatura. También sobre la audiencia defensorial que se va a realizar el 24 de marzo con las compañeras de la Organización Femenina Popular, en el cual van a, sobre todo las víctimas, que van a hacer el acompañamiento a esta actividad y decir en realidad qué vamos a hacer con esas víctimas para que ellas tengan una solución a sus pedidos o a su petitorio. Ustedes comentaban de que hay muchos casos represados, precisamente acá en el Palacio de Justicia. Cuéntanos acerca de esta situación. Sí, la situación es a nivel de fiscalía. Necesitamos personal en fiscalía porque resulta que tenemos pocos empleados. Por ejemplo, en un fiscal tiene encargado varias fiscalías. Es muy increíble, lamentablemente, para la parte psicológica de los empleados rendir así, con más de 1.500 casos en un despacho judicial donde hay dos personas. Es increíble, realmente. También en la parte del CTI necesitamos que nombren personal. Este pedido lo hemos venido haciendo año tras año y realmente, pues, si tenemos que nuevamente luchar para que se nombren este personal, lo vamos a hacer, como siempre, acompañados de la comunidad y hacemos ese llamado también a la comunidad para que nos acompañen a que esa solicitud de nuevos empleados para los fiscales, para que esos casos penales se muevan, que por favor nos acompañen a ese llamado que le estamos haciendo a la comunidad. ¿Van a continuar usted haciendo esas actividades durante el mes? ¿Qué acciones van a tomar? ¿Van a enviar solicitudes como la han venido haciendo durante estos meses, estos años? Sí, señor. Vamos a seguir realizando estas acciones, como siempre va a ser en asamblea y los estamos invitando hasta para que participen. Igualmente estaremos avisándoles para que se unan a estas protestas. Muchas gracias, Javier Forero, a Zonal de la Judicial, acá, a Asociación de la Judicial, acá en Barranca Bermeja, precisamente en el Palacio de Justicia. Ese es el panorama que se registra a esta hora. Ellos están realizando este mitin informativo que se lleva a cabo en el Distrito de Barranca Bermeja, exactamente en el Palacio de Justicia. Compañeros, ustedes sigan con más información desde estudio. Gracias.